Hola, hola, bienvenidos, gracias por estar aquí, por conectar con nosotros y bueno que ya en el 2011, en el 2021 ya está avanzando, ¿cómo vamos Lola? Muy bien, estamos estupendamente en pleno mes de enero y hola, satisfacciones, muchas alegrías, daros las gracias por todo lo que hacéis, por los canales de Doctora Luna Aparicio y Miquel Lizarralde, que os podéis suscribir a nuestros canales, darle al like, darle a la campanita, estoy muy agradecido, estamos muy agradecidos de todos los comentarios que ponéis, cómo os ayudáis los unos a los otros y cómo, bueno, pues nos hacéis llegar esas palabras de cariño, ¿no? Podéis enviarnos audios de voz, solamente audios, porque el resto no nos llega, ¿vale? Y solo audios que sean relativos a, déjame contarte, de temas que vamos a comentar, analizar, tratar aquí en el programa. Y para ello tenéis que llamar al más 34 688 736631 para dejarnos vuestros comentarios, vuestras preguntas, vuestros dilemas, y eso también entra dentro de lo que es el formato del programa. ¿Y a quién tenemos hoy, Miquel? Hoy tenemos a Todor, Todor, que me parece que es búlgaro, pero vive en Valencia, nos habla de un tema muy interesante, la paraidolia, que solo lo sabe muchísimo. Y la semana que viene, el miércoles que viene, vamos a ir a México, con un caso muy duro, pero interesante también, sobre un hijo que murió, bueno, con la eufemia, lo vamos a ver. Vamos ahora a escuchar, si te parece, Lola. Muy bien, a los amigos de Todor. Todor, Todor, que dice que lo conocí, pero no me acuerdo. A ver, Todor. Hola, Miquel, hola, Lola. Mi nombre es Todor, soy búlgaro, pero vivo aquí en España, en Valencia. Con Miquel nos hemos conocido año pasado en San Sebastián, estuve ahí con mi mujer, y bueno, lo que quería preguntar, la duda que tengo es por el tema de paraidolia, es que las caras que veo son muchas, incluso en sitios que no hay mucha, como me explico, que no se ve nada, digamos, en un pared liso, que no se ve nada, solamente si hay una sombra o dos, ya puedo ver una cara, y cuanto más miro la cara, más detalles se ven. Lo que quiero preguntar, de qué se trata esto, si es algo normal o no, y para qué me sirven, porque hasta el momento veo muchas caras, incluso animales, o caras de dibujo, animación, algo así, y no sé para qué las veo, que no lo sé, en principio no quería comentar nada de esto, pero conocí a una persona y resulta que tenía lo mismo, como yo, y hace poco a poco nos hemos decidido, y digo, pues, no sé lo que se trata, ni para qué las veo, porque hasta el momento no me sirven para nada, pero sí que estoy pensando mucho en las caras, porque las caras que veo son muchas, diferentes, y no lo sé, si me puedes aclarar algo el tema, se lo agradezco mucho. Bueno, que la programa que tenéis es muy buena, me gusta mucho, lo veo esto cada vez que tenéis el vídeo, y que os quiero mucho los dos, y enhorabuena, adiós. Bueno, Todor, muchísimas gracias por estas palabras tan bonitas que nos cuentan. Sí, tan cariñoso y simpático, sí, Todor, muchas gracias. Sí, yo no sé, Lola, si lo que le ocurre a él es una paraidolia. Vamos a explicar, ¿no?, que tú sabes mucho de eso, ¿qué es la paraidolia? La paraidolia es cuando, mediante un estímulo vago, normalmente una imagen, le sacas a esa imagen un parecido con algo, ¿no? Hemos puesto, precisamente, en el fondo, ¿no?, como muchas veces lo típico es las nubes, uno se queda mirando a la nube y empieza a sacarle formas, imágenes a esa nube, a qué se puede parecer, ¿no? Y hay un momento determinado en que estás viendo allí esa imagen, ¿no? ¿Y esto por qué ocurre? Porque el cerebro busca patrones, ¿no? Tú ves puntos aleatorios, puntos distintos, y tratas de, con esos puntos, formar una imagen. Mira, Todor, esto es un estado de la evolución del hombre, que siempre va buscando patrones a los que agarrarse para tomar una decisión. Esto ocurre en la naturaleza, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, si tú escuchas una rama, estás enseguida pensando que puede haber un animal, con lo cual tienes que enfrentarte con ese animal, huir o pelear, ¿no? Y esto se hace en milisegundos, porque no te puedes parar a pensar y tomar una decisión meditada, porque tu vida corre peligro. Bueno, pues las pareidolias están hechas y están diseñadas, vamos a decirlo así, en nuestra evolución para predecir los estados de ánimo de aquel que estamos viendo. Claro, que hay que preguntar, ¿esto para qué me sirve a mí? Que eso no lo quiero para nada. Pues eso sirve, exactamente, eso sirve para eso. Tú ves a una persona y por el rostro y por distintos micromovimientos de sus facciones puedes predecir en qué estado de ánimo está, con lo cual tú ya puedes hacerte una idea de si esa persona está receptiva, de si te va a atacar, de si te tienes que defender y además ocurre en milisegundos. Es una evolución, es algo más evolucionado en el ser humano. O sea, esto quiere decir primero que estás más evolucionado, segundo que eres muy observador, porque observas los distintos puntos y sacas patrones, sirve para predecir el estado de ánimo de la persona con la que tú te encuentras, en fracción de milisegundos, ¿para qué? Para tomar una decisión sin que intervenga el juicio de la razón, con lo cual la decisión va a ser rápida y normalmente va a ser certera. ¿Qué me habla todo esto? Pues me habla de una persona como tú, Todor, que quizás en tu infancia hayas tenido que enfrentarte a saber y averiguar cómo eran los estados de ánimo de tus padres para así poder actuar, ¿no? Porque muchas veces... Claro, hay que mirarse en la cara para averiguar, ¿no? Sí, a ver... Efectivamente, ¿no? A ver cómo se encuentra mi madre, a ver cómo se encuentra hoy mi padre y nada más que verlos, enseguida dices, bueno, pues mejor hoy no decir nada y me voy a jugar a la calle. O hoy... Hoy no, pues hoy tienen un buen día, ¿no? Porque sirven para eso, para predecir el estado de ánimo de la persona con la que te encuentras. Yo espero... Sí. Yo espero que esta información, en vez de decir, ¿y esto para qué lo tengo? Y casi como protestar porque uno tiene ese tipo de habilidad. A mí esto no me sirve para que veas que sí que te sirve. Que te sirve muchísimo para esos micromovimientos de la cara que tú eres capaz de captarlo, de captarlo. Y eso lo que hace es que te disminuye el estrés puesto que tú puedes predecir en un momento determinado cuál es la actitud que va a adoptar el otro. Y con respecto a eso, pues le hablas de una manera, le hablas de otra o simplemente te vas y dices, no, hoy mejor dejarlo tranquilo que hoy no está para muchas cosas. Esto es una intuición muy fina y muy sutil, Todor, ¿eh? Sí, sí. Vamos a poner alguna imagen de paraidolias que he visto aquí en internet para que veáis, que muchas veces son caras, que aparecen. Claro. Lo estamos viendo ya. Vemos aquí que es como una fachada o una entrada de una casa. Sí. Aquí como un elefante en una roca. Aquí tenemos al lado de Zarauz, donde vivo yo, el ratón de Getaria, que es una montañita que se parece a un ratón y se le llama así, ¿no? En Getaria. Fijaros aquí en la taza cómo salen caritas, sonrisas, los enchufes. Entonces, y solamente estamos viendo un grifo y nada más, pero cogido desde una perspectiva que fíjate que siempre nos vamos a remitir a imágenes que con cuatro puntos o tres puntos formar una imagen que forme un patrón que sea reconocible por nosotros. Fijaros cuántas caras, cuántas caras están saliendo y todas esas caras que salen, pues te dice, una está enfadada, la otra está sonriendo, la otra está... Y lo estamos... Mira que los enchufes como están como enfadados, ¿verdad? Exactamente, como están como enfadados. La cámara de tráfico que parece que es una pistola. Que te está apuntando. Entonces, dices, no, yo mejor de aquí me voy, ¿no? De la cámara de tráfico esta salgo corriendo. Ahí hay una, ¿ves? Esa que estás señalando, ¿no? Que parece un poco así una risa fardónica, ¿no? Una risa un poco terrorífica. A mí me pasa mucho en las nubes. En las nubes. Esa que es la cremallera que parece una piraña. Exactamente. Entonces, ¿ahí qué haces? ¿Huye o pelea? Pues te largas. En las nubes es lo típico. Lo típico de las personas que son creativas, como he dicho, que tienen fantasía. Porque algunas veces no son tan evidentes como esas de la escalera. Pues no parece que sea tan evidente, ¿no? Ahí, pero se ve como una especie de monstruo. Sí. O sea, para eso sirven las pareidolias. Todor. Yo no estoy tan seguro, él dice pareidolia, pero yo no estoy tan seguro si es pareidolia en sí, ¿no? Si es realmente... Ve caras o ve formas que entonces interpreta caras. Claro, nosotros nos ha dicho él que pareidolia y que él ya le ha dado el nombre. Bueno, pero eso es la pareidolia. Esa es la definición. Es un estímulo vago, percibir de un estímulo vago es percibido como una imagen, normalmente como un rostro. Si él ve caras que fueran como caras de personas o caras de espíritus, que a mí me queda a mí la duda. Es decir, pareidolia o de si es otro fenómeno que se llama shadowing, que puede parecer la cara de espíritu en la cara de las personas normalmente y a veces en objetos, en paredes, en cristales, ¿no? Él le ha dado pareidolia. Pienso que puede ir por ahí. Pero en este caso tiene que haber esas formas que interpretamos y le damos una forma que es lo que hace el cerebro. Intentar como juntar estímulos inconclusos y darle una forma más concreta. Exactamente. ¿Cuántas veces en las nubes hemos jugado? Por eso hemos puesto ese fondo. Claro. Ay, a ver, ¿tú qué ves? A ver qué tal. Vamos a coplar a las nubes. Efectivamente. ¿Ves? Porque ahí necesitas una imaginación. O sea, es un estado más evolutivo dentro del cerebro humano. Bueno, el coger cuatro puntos o tres puntos y darle un patrón, una imagen, ¿no? O sea, que eso es gente que está más evolucionada en su creatividad, pues es capaz de ver más imágenes que gente que se atiene mucho más al sotacaballo y rey. Por eso le digo a Todor que eso es un estado más evolutivo que te ayuda a predecir y a tener un juicio con respecto a la persona que estás mirando. Porque si tú ves caras en sitios en donde no hay nada, pues imagino que cuando tú veas un rostro humano de verdad, estás percibiendo muchas más cosas. Estás percibiendo muchas más cosas. Y normalmente la persona que tiene esa capacidad artística, esa inteligencia emocional, esa creatividad está más conectada también con su intuición. Exactamente. Si quisiera desarrollarla, podría desarrollarla más fácil que otra persona que estuviera más conectada con la mente lógico-matemática o que fuera más analítica, aunque no está exenta la intuición tampoco de la ciencia o de la lógica, vamos a decir. En fin, Todor, muy interesante, nos ha ayudado a explorar este tema paraidolia que nunca lo habíamos tenido aquí. Déjame contarte. Bueno, recuerdo un día una señora de Miami, creo recordar, que nos mandó una... De Jesús, ¿no? Exactamente. La cara de Jesús. La cara de Jesús. Como manifestación de su hijo en las nubes. Sí, pero vaya, eso es que se veía clarísimamente la cara. Sí, así es. La paraidolia es poquitos puntos y de ahí nosotros sacamos una cara. Claro, claro. Bueno, ya te voy a mandar yo, Lola, una cara que tengo yo en mi despacho. Una paraidolia. Sí. No me digas. Pues mándala. La ve gente y otras veces no la ve gente. Pues, se me ocurre que me la mandes y que un día también la podías compartir con los amigos del canal. Si tú lo ves que es correcto, lo compartimos. Venga. Muchísimas gracias a todos. Volvemos el miércoles que viene con un caso de México, una madre que nos habla sobre su hijo. Y eso, suscribiros, seguirnos, seguir compartiendo que la verdad nos ayudáis muchísimo. Gracias, Lola. Nos vemos el miércoles que viene. leo. Nos vemos. . . . . . ¡Gracias!